hola 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 bienvenidas a mi canal nuevamente le traigo este videíto es sobre no es como para hacer un diseño como tal es sobre cómo hacer la uña así completa pues yo lo que usé fueron tips uso formas pero no todo el tiempo en esta ocasión un set tip y ahora mismo me voy a cambiar el set ya me estoy cansando y fue en este caso fue natural que por eso se ve un poco raro el color acá abajo en este caso aquí voy a usar clear ok cuando tú usas un tip clear siempre el mismo un poquito en estos lados una gran cosa tampoco ok y vas a usar mix como aquí yo usé en mi uña que es completo hasta en tu que no es al menos hay almendras y usas un mix ya sea pigmentado solamente glitter por lo menos yo lo he visto muchas personas y yo siempre lo he hecho así me pongo clear en este caso voy a usar la de mossy neos y ella me envió su clear en el intercambio que hicimos no es tampoco una capa tan grande es una capa leve para el área de la uña natural que tenemos en este caso pues el dedito de plástica para que si el glitter o la mezcla es pigmentada pues tu uña no coge el color pues ya si lo vas a sacar rápido pues no hay problema pero cuando son personas que esperan al retoque pues la uña se puede pigmentar y entonces coge el color del glitter o el mix que le pusiste ok yo siempre velo en el área de cutícula ok y aplanamos ya aquí está hecho el área de de la uña tiene una capita leve de acrílico clear es simplemente una capita leve algo normal yo voy a usar este mix rosadito porque me dijeron que hiciera uno con el mix que tengo en las uñas mía pero no encuentro ese mix no sé dónde lo metí cuando estaba haciendo unos cambios ahora anoche estuve haciendo unos cambios en mi mesa y en mi espacio que no sé dónde lo metí pero voy a usar este mix rosadito y así seguimos voy acomodando con el cuerpo del pincel porque si tú tiras el acrílico y rapidito lo barres lo que estás haciendo es metiéndole el acrílico dentro de las celdas de tu pincel pues yo lo que hago es que lo acomodo cuando son mezclas así lo acomodo respetando el área de cutícula ok y lo acomodo y lo aplasto como uno dice o lo aplanas como mejor lo entiendan porque hacia la hora del imán no tienes tanto que el imán yo me explico a mi manera ustedes deberán entenderme tú sabes entonces aquí voy acomodando con la punta de mi pincel y voy acomodando para que coja todo el área entonces empiezo a planar ok y aquí terminamos con el área de la punta nos llevo a la punta y lo pongo hacia parte de atrás para que se plane y si quedaron algunos residuos o unos rotitos pues respete ahí se metan ahí más el video me lo pidieron de como hacer esto yo no creo que sea algo exagerado es algo que pues todo el mundo sabe hacer lo llevo mucho tiempo que no subo videos y ya tengo varios videos aquí que he tratado de editarlo he tratado de cortarlos lo más posible y no he podido no sé qué le pasa al youtube le voy a poner una capa leve de acrílico clear disculpen el ruido ok una capa leve nada más es para encasularle algo sencillo ok voy a poner una de frente para atrás y terminamos ok y eso es todo ya solo nos queda el monómero se ve que está sucio pero no está sucio ok ya solo nos queda esperar a que seque y limarlo es un mix bien bonito tiene corazones yo lo había hecho por el año pasado para San Valentín no sé si lo puedan ver bien ok voy a darle a que se seque para poder limarlo tengo varias colecciones en puertas tengo tengo dos dos colecciones hechas tengo una que se llama Love la tengo ya lista y tengo otra que pues si Dios permite ya en estos días sale también se compondrá de seis colores y un regalito no estoy segura si la voy a poner a la venta si la voy a poner a la venta pues solamente será Estados Unidos y Puerto Rico por ahora ya si es internacional pues no sabría cómo hacer la forma de pago ya que no sé bregar muy bien con la Paypal y pues los envíos yo los estaría recibiendo por Western Union o o o MoneyGram eh tengo ya tres colecciones que ya las he tenido eh las he intercambiado casi todas pero las he duplicado para hacerlas a la venta para ponerlas a la venta y pues les digo de verdad que estoy tratando de pues de hacer lo mejor posible para poder darles a ustedes unos productos de calidad y pues eso es lo que estoy haciendo que por eso es que no saco producto todo el tiempo o mezclas todo el tiempo no me gusta no me no me satisface sacar una mezcla hoy y la otra mañana y cuando venga a ver no sea algo de calidad yo hago pocas mezclas pocas colecciones porque son de los acrílicos que yo misma uso para mí para mis clientas y y pues no todo el tiempo puedo estar haciendo esos revoluces como uno dice pues que más me daría a mi gusto de de darle lo mejor pero ya pronto será cuando salga de esto de lo de la boda pues pues entonces les estaré ofreciendo más colecciones más cantidades porque por ahora lo que estoy vendiendo son los potecitos estos pequeños que venden en 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 Michael's y en en ACmore que los paquetitos son de 8 son potecitos pequeños pero el igual llevan mucha cantidad ya yo lo he utilizado y pues la verdad no me no me arrepiento ya tengo otras colecciones para enviar entonces volviendo a esto lo limé nada más por encimita y ni siquiera lo limé lo bofie pero es que quiero enseñarles que si miran como aplican su acrílico les queda bien parejo sin grumos ni nada pues entonces es más fácil para ustedes limar y terminar el trabajo ok por lo menos eso yo lo aprendí y eso es lo que yo hago trato de no tirarle tanto acrílico en exageración y lo que hago entonces es limar la uña cuadrar la cuadratura de la uña y demás y entonces con la lima la parte atrás de con el drill y selló cutícula como dicen lo cual para mí no es sellar cutícula es terminar de sellarla de limpiar la uña pues aquí está el resultado de esta mezcla que está brutal me encanta tiene corazoncitos y todo bien bonito ok tengo varias colecciones voy a hacerle un videito de las colecciones que tengo disponibles como las tengo como las estaré vendiendo y les estaré poniendo fotitos en facebook ok espero que esto sea de gran ayuda voy a ver si subo un videito otra vez de como hacer la almendra como poner forma correctamente ahí yo me estoy expoliando en eso y como hacer la almendra como hacer un mix con pigmento ok bendiciones a todita será hasta la próxima bye bye bye